Debido a las quejas que se han presentado a los altos costos que se han registrado en los estacionamientos que se encuentran instalados en la Feria Nacional de Zacatecas 2015, NTR Medios de Comunicación realizó un recorrido en el que se percató que los precios van desde los 40 hasta los 70 pesos, además de que no hay nadie que los regule. Es importante destacar que de los tres estacionamientos que se encuentran en las instalaciones de la FENASA, cinco son de las dependencias estatales. Alejandro Zapata, encargado del estacionamiento del Estadio Francisco Villa, mencionó que los estacionamientos estatales que están a cargo de diferentes dependencias, como el Sistema Estatal de Desarrollo Integral y el INCUFIDES. Agregó que lo que ahí se recabe va para los múltiples programas de las dependencias. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudia del Monte, CNTR Televisión.